¡Saltale! 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 ¡Solta! ¡Solta! ¡Conmigo! ¡Lupa! ¡En cinco! ¡Lupa! ¿Quién? ¡Estamos! ¿Qué juega? ¿Eh? ¿Qué juega? Acá, acá La Chancineta contra Hugo, acá República Chica contra Real Madrid y allá La Falcianeta contra... No sé, yo no tengo nada ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Guiler! ¡Vale! ¡Sí, madre! ¡Oye! ¡IPOL! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Hasta el viernes por lo menos me pide! ¿Esto va a pasar? ¡Ya, ya, ya! ¡Está cumplido! ¡¿Te llegan?! ¡Fue, cabrón! ¡Fue, cabrón! ¡Vení, vení, vení! ¡Fue, cabrón! ¡Fue, cabrón! ¡Fue, cabrón! ¡Fue, cabrón! ¡Fue, cabrón! ¡Fue, cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vá, Nero! ¡Vá, Nero! ¡Vá, Nero! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Muyendo la patria, boludo! ¡Muyendo la patria fuerte! ¡Muyendo! ¡Muyendo! ¡Me tapó y pásalo! ¡Me tapó bien! ¡Me tapó bien! ¡Mucho, macho! ¡Buenas personas! ¡Muyendo, no! ¡Vá, Nero! ¡De andando! ¡Afuera, Jalo! ¡Muyendo! ¡Muyendo! Juli, ¿es esa? Pelotazo Iñaki ¿Qué fue? ¿Qué paró afuera? Loto Seguido, seguido Seguido, seguido ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! Cuando agarramos a este lado giremos ¡Tame, Alisa, te has pegado Max! Acaba, acaba, sal ¡Tú uno a veces! ¡Dale! ¡Jule! ¡Buena Max, otra! ¡Fede! ¡Fede! ¡Bien feeeet! ¡Bien feeeet! Ahí es Julián, mira el dos carajo, dale. Pasá. Pasá, Fede. Bueno, vamos, vamos, vamos. Dale. Luka, pedí que te hagan así todos los goles de vos. Dale, dale. Dale, dale. Dale. Dale, dale. 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 P завta. Pregado. ¡Pregado! ¡Centemos! ¡Sí, partímonos! ¡No es de la hérola! ¡Bien! ¡Bien! Dale, Julián, vamos, nos aportamos. ¡Bien igual! ¡Bien igual! ¡Lacá, cláenz, cláenz! ¡Bien, damos, a todas! ¡Bien, damos, a todas! ¡Bien! Vacas, 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 vacas. Lucio, chifre. Solo, vacas. Fuerte. Juli, Juli. Corre la que no se va, corre la que no se va. Está bien, está bien, está bien ¡Cambio juez! ¡Cambio juez! ¡Dale! Procesión, maldito Por L, ¿no? Nosotros nos llevamos 5 amarillos ya, boludo ¡Dale! ¡Dale! ¡Muera! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien, rico! ¡Está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos arriba! ¡Macho! 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 ¡Fua! ¡Otra negro! ¡Otra negro! ¡Otra negro! ¡Dale! 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 ¡Aguantame por favor la orden! ¡Aguantame por favor la orden! ¡Aguantame la orden por favor! ¡Ahí nomás juez! ¿No? ¿Dónde juez? ¡Llego! 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 ¡YSTEMPO! Águantame la orden por favorFlowvi ¡Llego! 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 ¡Llego!... ¡Llego! ¡Llego! Y해도 salve lo mismo! ¡Llego! 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 1 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saltamos! ¡Vamos! 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 ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Mirano Román! ¡Mirano Román! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Tiple! ¡Mirano Román! ¡Bien! ¡Tiple! ¡Dale! ¡Mirano Román! ¡Vamos! ¡Mirano Román! ¡Ahí sí! ¡Felic mantenerlo! ¡Tiple! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Nos perdimos La tirá donde quiera igual Coco Claro, vos haces el esfuerzo Seguís la molestia Estaba re desinflada Una bandeja No, tampoco esta tampoco A mi esta desinflada Si pero Yo pensé que estaba mal desinflada De la que estaban usando allá Si yo le pego así Se siente Mirá Para mi querido No me acuerdo Dale Coco Le rojo en el tiro Le rojo en el tiro Le rojo Te duele encima Le rojo Le rojo el tiro Mirá y cayó el tiro Puchas madre Cómo va el partido Es que cuando te quedas así Cómo va el partido Cómo va el partido Vamos Arquero Vamos checa Vé, vé Salve 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 Naavana Estaba recién plantas ¡Gol! 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 ¡Dale, Román! Tenés que estar atentos, apenas suele el siluato. ¡Vamos, chicos! ¡Uno con cada uno! ¡¿Gol! ¡¿Cómo hablamos?! ¡Gol! ¡Saltamos, gordo! ¡Saltamos, gordo! ¡Vamos! Es que verás directamente con el frío que hace, güero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, güero? ¿Por qué? ¿Cuánto le pagaste? ¿No, Lucas? ¿De cuánto te he venido? ¿20? ¿20 o 10? ¿20 o 10? Yo recuerdo 20. También compré la caquita de los mogul. ¿Y las gomitas? ¿Las que tenías hoy? También compré esta. Debe ser 20, güero. Menos mal que no miró las partidas. ¿Un poquito de zoom? ¿Faltaba nomás? Un poquito nomás. Bueno, puede pasar. Puede fallar. Casi se le pegó el dedito. ¡Vamos chico! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Santamos marcando! ¡Toby! ¡Toby! ¡Curta, curta! ¡Ahhh! ¡Me lo echas en su vida! ¡Pas pechita! ¡Vale, nilo! ¡Nilo, nilo! ¡Mil, pil, nilo! ¡Ten, chico, estén atentos! ¡Agaron las manos, Fernández! ¡Agaron las manos, estén atentos! La coleta me sigue en la cola. Sí. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vale, está rápido ahí, ahí, ya! ¡Vamos! 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 ¿Se escuchaba eso en la historia de esta? el lunes me comió un peletazo eh, vení el lunes acá jugué el lunes si, vos vos venís a ohhhh pon a mover y me saqué un par de buenas fotos el lunes viste un tío libre ponele donde está el hombre de gorra roja ahí afuera el DT de ellos ahí pero de adentro viste le pega a uno con rosca mal yo me paré en aquel palo viste ahí estaba yo agarrado dije, si viene para acá y le pega con una rosca un tío libre que se clava al ángulo viste cuando el arquero estaba así se quedó viste cuando el arquero se quedaba parado en la que hago al ángulo no tengo chance de nada y la pelota iba al ángulo y yo estaba justo ahí parado y me dice tic matala ahhh se metía viste y luego dice tic y la saqué salió un rebolazo me explotó de guateo me explotó de guateo no amigo de la graja tengo que averiguar para comprarme la cajita de esos chocolatitos que son los mejores 1090 si vienen 20 si vienen 10 me parece que ya hay una bala claro vamos acá y checa son blancos es la que va 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 está bueno está bueno igual tenía un par de cosas yo en un momento tenía un cajón siempre comí un par de cosas ahora ya no tengo más repió pero hubo un par de meses que tuve un cajón siempre con cosas así tipo dulces en la caja de bombones ahí esta de mogul la otra de mogul la de la gomita pedagula el chocolate un bloc así de grande una banda una banda y lo de dos por hacer que es otro millón ¿cuánto gastaste mas o menos en todo eso? 6% cada ¿eh? mas o menos mas o menos 5 y medio o 6 6 lucas ponen en todo eso no es tanto las que hicieron chocolate el bloc ese es gigante y 4 mil euros y luego 10% de oro aparte igual no es tanta plata y tenes para un par de fechas tenes claro ah no se cuando tenes mucho jajaja lo sabes hermano no me puedo todo lo marcan ¿cuanto va? ¿cuanto va? 10 al 12 avisame quiero tener el par 10 minutos no no pero ahora lo hallo el palo ahora ¡El malo! ¡Eh! ¡Vamos a darle la marca! ¡Ahí está el arquero! ¡Eh! ¡Dale! 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 ¡Gano! ¡Gano! ¡Dicho! ¡Dicho! ¡Lucho! ¡Manda! ¡Ganillo! ¡Guau! ¡M но! ¡M mas, ahora, no! ¡Dire! ¡Sage-Sage-Sage-Sage-Sage-Sage-Sage-Sage-Sage-Sage-Sage-Sage-Sage! ¡M mas, ahora, ya, ya! ¡Tenquilo! ¡Sí, lucha, sí! ¡Fuato! ¡Fuato! ¡Sacamos el periódico! ¡Dale! 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 Sabete que se está jugando, hay dos partidos ahora, ¿no? ¡Más flag! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¿Cómo lo quejas este 14? Lo queaste mal, ¿eh? ¿Te dieron tipo así, buena? ¿Con la cadeta y te dieron? ¡Ahí está! ¡Abrí, abrí! Oh, maquina, altas fotos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos, con la marca! ¡Vamos, NAPO! ¡Dale, NAPO! ¡Mano, tenés que andar, eh! ¡Nos vemos! ¡Luchá! ¡Mulí! ¡Mulí! ¡Cerca, Nico! ¡Cerca, Nico! ¡Cerca! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Fuerco! ¡Fuerco! ¡Lucha! ¡Sale, la marca! ¡Tenés fuerza! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y si estamos en zona este, nosotros dos no podemos volver Y a la gente que se arregle ¡Te llegan! ¡Te llegan! El Chino también se fue a volar tranquilamente Se cierran medio por todos lados Si es por acá, el tema de después es que volverse Siempre que ha pitado por acá Ya viviste el precio, es lo mismo No, no es el tema del precio El tema es como volvo a mi casa Si, de la mañana A las 6 A las 5, afuera, afuera ¿Vos ya vos? ¿Te sacan? A mi me sacan siempre Si, pero Supuestamente era re tranqui Esa es la cosa, era re tranqui Le hicimos re nada Yo porque ese es el tema Que me complica a mi Y el de... Si salimos por acá Después era mi casa Porque es una baja Sí, sí No, 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 no. ¡Bien! 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 Abrí la cancha, no la cierre No está lejos, Nico Está muy lejos de la jugada Vení, vení, vení Vení conmigo, Julián, acá atrás Julián, acá atrás Terminando acá Ese agarró ¡Ven, Lofú! ¡Gracias! Vamos Chico con la marca de la cancha un catch-up ¡Volvimos! 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 ¡Rápido! ¡Aaah! ¡Atrás! ¡Dalos! ¡Dalos! Casi más recluso. Se queda bien, se queda. ¡Vamos! ¡Aquí viejo!